Hola a todos, soy Iván Fontán para Poker10. Estamos aquí con uno de los actores que vino ayer a jugar el torneo paralelo. ¿Qué tal? Venían aquí a jugar Valencia. Bien, bien. Muy cabreado con esto de poker porque tenía en el paralelo ayer con NASJ, me salió en el club JJ8. Y yo lo hacía grande y me veía ya en un lado, en el caos, en el que yo iba a hacer la fiesta. Y en el pavo me ve una subida importante, tenía cuatro, si le traía cuatro en el turn, me dio la caja y me echó. Y luego, es el fin de semana de los cuatro de Valencia, que en el gitarro, ya que jugué con los colegas actores con los que he venido y otra gente, solo le salvaba un pavo que daba burbuja en cuatro en el river y me salió. Y mi asjo trataba de sentarse con las cuatro. Las cuatro es la jugada maldita y el cuatro es el demonio. Pero muy bien, la experiencia era muy bien y la gente del casino y la gente del poker, es la gente de bien. Me has dicho que juegas, intentas jugar presencial una vez a la semana y online casi todos los días. Sí, un ratito online, normalmente por la noche antes de dormir. Y presencial, montamos partidas, sobre todo en mi casa, el domingo. Y si no, en casa de otros compañeros, de la profesión, vamos. ¿Y nos hablas con los jugadores de Flux? ¿Puedes para que te ayuden? ¿Te dicen una mano? Sí, son colegas de mesa y de barra. A mí nos damos alguna vuelta por ahí. Son muy golfos, los pokeros. Son muy golfos. Yo pensaba que eran así como más deportistas. Estos que luego se van a hacer yoga y son gente de... Y esos son los actores y los jugadores de poker. Se lo pasan bien, se lo pasan bien. De luego también, se lo preparan cuando está en el torneo o cuando termina el torneo. Y sí, nosotros le estamos mucho a la brasa con el poker y ellos quieren saber de los nuevos productores. Algo muy bueno. Algo muy bueno. Algo muy bueno, con algún colega futbolista que tengo que yo quiero que me hable de los hijos de... Lo que pasa dentro de la película y él quiere saber de actores y sobre todo de actrices. Tiene espectacular, un torneo importante este año o... No, he estado hablando con... Con algunos de aquí, con algunos perros de... Yo tengo un... Dame sueño. Me gustaría mucho, mucho, mucho ir al mini M&A. Para, supongo, para donar mi dinero. Es una experiencia. Me gustaría mucho vivirla. Y... Me tira más eso que meterme de repente en un torneo de 3 mil pavos, o sea, ya, me gasto 10 mil dólares, pero estoy en el, como su propio nombre indica, en el main. Y eso está en mi cabeza, no sé, el año que viene, o dentro del 2, dentro del 3, pero bueno, algún día no. El director de cine, Roberto Santiago, también está preparando algunas películas, y tú me estás preparando, hubo un tono importante, hubo el Pocket Tour, y terminó un buen encuentro. Y sí, se entró al tiempo de 15 euros. Y tú te ves en esta situación, es que... Me gustaría verme en esa situación, y yo desde luego. Y bueno, yo sé que con cartas parecidas, yo sé que me les gusta. Pero, en un momento dado, si las cartas acompañan, puedo hacer mucho daño. Y he hecho daño a gente muy buena con la que he jugado, y online no va mal, y sí confío en mi juego cada vez más. Hasta hace poco, lo veía más, bueno, sobre cuál es pasándolo bien, y a ver si tengo más suerte. Y cada vez conozco más el juego, cada vez leo más sobre el tema, cada vez me documento más, me interesa más la historia. Y estoy bastante implicado, y creo que de aquí a unos años no puedo creerlo. Relativo bueno. Bueno, nosotros deseamos que él te conviertas en un buen jugador. Y nada, desearte suerte para los próximos torneos. Muchísimas gracias, y un saludo a Pupinito.